Y bien, en otra información, el día de hoy precisamente montaron una inauguración, montaron una exposición en la cual está compuesta por diferentes instrumentos de agricultura. Estos instrumentos son de toda Latinoamérica, incluyen desde el arado hasta la cosecha. El profesor Ramón Mariaca Méndez y un grupo de investigadores exponen en la muestra del libro de la Universidad Autónoma de Chiapas la colección de instrumentos agrícolas tradicionales, recopilación que consta de herramientas de trabajo campesino utilizadas en parcelas, explotaciones ganaderas, aprovechamientos forestales y captura de fauna. La colección cuenta con más de 600 piezas de instrumentos agrícolas de caza y están divididos en diferentes segmentos. En esta parte tenemos lo que es manejo de suelos, podemos ver diversas puntas de asadones, lucos como les llaman, estas partes que son conchas de armadillo muy utilizadas aquí en la parte de México y que sirve para colectar maíz en la temporada de siembra. También tenemos pumpos que provienen de las comunidades. Asimismo, machetes, esta es desde 1902, la antigüedad. Muchas de estas piezas estaban tiradas en los baldíos, en las casas de las personas. Sin embargo, estas se van recolectando. La mayor parte son donaciones. Algunas piezas son de otros países, aunque la mayor parte son mexicanas. Esta exposición generalmente se encuentra en un conocido colegio, pero la trasladan a otros lugares, teniendo como objetivo principal dar a conocer el cambio de las herramientas dependiendo de la región. No, se han traído en otras partes del mundo. Por ejemplo, en los viajes del investigador, esta vez fue a Bolivia, trajo otras piezas. Por ejemplo, esta es una pieza de Perú, muy utilizada allá. ¿Y ella para qué la usa? Para escarbar tierra. Realmente es muy pesada, muy... O sea, tienes que estar muy fuerte, muy adecuado para utilizarla. Sin embargo, sí, sí la utilizan para el cultivo de papas o otras cosas. Entonces, sí tenemos piezas. Y mexicanas, pues serían casi todas. La mayor parte son mexicanas. ¿Esta exposición es la primera ocasión que exponen? ¿Ya la han llevado a qué otras partes de Chiapas, del mundo? Se han expuesto en Ecosur, que es la sede. En cuanto a la aceptación, dijo que los adultos mayores se identifican con las piezas, mientras que los jóvenes se impresionan porque nunca las habían visto, subrayando que a veces llegan a perderse piezas, ya que es una exposición que se encuentra en muy pocos lugares. De hecho, hay como tres estratos. Por ejemplo, los adultos mayores, esos se emocionan porque empiezan a agarrar. El museo es para agarrar. Aquí no se prohíbe más que piezas frágiles, pero sí agarran. No, y esta la usé, y esta no la usé. Ah, esta la tenían aquí. Entonces, es como una vivencia tremenda que tienen. En cuanto a los jóvenes, es más como que, ¿y esto para qué es? Ya cuando les vas explicando, empiezan así, órale, órale. Entonces, sí, sí tienen una expresión muy fuerte, porque son cosas que no habían visto. Por ejemplo, en los arados, muchos ya nunca lo vieron. Por ejemplo, las generaciones estas que están, nunca lo vieron. Conocen el tractor, pero jamás el arado que era tirado por bueyes.